Y se viene postergando desde hace tiempo el juicio oral y público en el que el Tribunal Oral Criminal Nº 7 de San Isidro intentará dilucidar si hubo alguna responsabilidad o alguna mala praxis médica que provocó la muerte del astro de fútbol Diego Armando Maradona. Primero se iba a hacer en el mes de junio pasado, luego se postergó para el primero de octubre, este primero de octubre que viene, pero también se postergó esta fecha para mediados de marzo del 2025. Había una discusión entre las distintas defensas, la mayoría querían un juicio oral normal y otra defensa pretendía el juicio por jurados. En este juicio hay ocho implicados, se acuerdan, el médico Luque, la psiquiatra Kosachov, el psicólogo Carlos Díaz, y está también la enfermera Gisela Dayana Madrid, que ella pide un juicio por jurados. Todos están acusados del presunto delito de homicidio por dolo eventual. Una de las enfermeras acusadas irá a este juicio por jurados y todo indica que el próximo 2 de octubre, o sea, el próximo miércoles, habrá una importante audiencia en San Isidro. Vamos a hablar justamente con el abogado defensor de la enfermera, vamos a hablar con el doctor Rodolfo Vaque, que cada vez que lo hemos convocado, gentilmente nos atiende. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda? Buen domingo, Marcelo Orlando. Un gusto hablar con vos siempre, creo siempre. Gracias por atendernos y queríamos preguntar. A ver, ¿se puede dar finalmente el desdoblamiento? ¿Ha logrado algo que es inaudito, que es insólito, no? Sí, hemos logrado, luego de unas batallas jurídicas constantes, el desdoblamiento. Dos juicios va a haber en la muerte de Maradona, uno con jueces técnicos y otro un juicio con jurados populares que van a decidir, a mi entender, cómo lo mataron a Maradona. Y en el juicio nuestro, si Diana Madrid tuvo algo que ver o no, obviamente que nosotros sabemos que no, lo vamos a aprobar, pero sabemos que ella no tuvo nada que ver. Sí sostenemos que a Maradona lo mataron. Y en este desdoblamiento, mientras el otro juicio con jueces técnicos se va demorando más de un año, nosotros vamos a tener una audiencia ahora el 2, en el top 7 con la jueza Coelho, y si hay acuerdos probatorios, y si nos ponemos de acuerdo con la lista de testigos, entre 2 y 4 meses a más tardar, vamos a tener el juicio oral por jurados populares, y un juicio que va a durar no más de 10 días, contra el otro que va a durar meses. Ajá. Y doctor, es probable que, supongamos que se dé todo bien y que haya acuerdos probatorios entre la Fiscalía y la Defensa, y que se dé el juicio por jurados y elijan a los jurados y todo se dé bien. Después, ¿se podrá utilizar este juicio también como elemento probatorio para el otro que se viene? No, van a tener que reproducir la prueba. Ahora, nosotros vamos a hacer una prueba mucho más acotada que en el otro juicio, porque lo que no han terminado de entender algunos abogados, los creyentes que se oponían, algunos defensores particulares de co-imputados, que en este juicio nosotros vamos a probar si Dayana Madrid tuvo intención, ganas, voluntad, igual a Dolo, a matarlo a Maradona, o no. Acá se va a juzgar, es como si hubiera una banda de 8 personas y se profugan, y cae primero uno y lo juzgan a ese. ¿Tuvo que ver en un robo ese o no? Después otro y así. Acá lo que nosotros vamos a juzgar es la participación de Dayana Madrid en la muerte de Maradona. Ahora, cuando se escuchen los audios, en este juicio, de lo que hablaban otros imputados respecto a la muerte de Maradona y cómo le quisieron echar la culpa a la enfermera, lo que sí le va a pesar en la opinión pública, pero no jurídicamente. Claro, claro. Es decir, que usted sigue sosteniendo que la enfermera prácticamente no tuvo contacto con Diego Armando Maradona y, por lo tanto, no tiene ninguna responsabilidad. Yo anticipándole a mis colegas de la querella y de la fiscalía, en los juicios orales, por Cuba Popular, uno tiene que presentar una teoría del caso. Entonces, mi teoría del caso es que cuando uno es acusado de matar con dolo, aunque sea dolo eventual, la persona acusada tiene que tener intención, ganas, voluntad, deseo de querer matar a la otra persona. Eso es el dolo. Después debe tener la oportunidad, ya sea per se o a través de un tercero. Y después de eso tiene que tener un móvil. Si ellos me logran probar que Dayana Madrid tenía ganas, voluntad o deseo, igual a dolo de matarlo a Maradona, que tenía oportunidad cuando lo vio. La primera vez que fue a trabajar, que Maradona estaba vivo y lo vio. Ocho días después, cuando Maradona estaba muerto, tratando de resucitarlo. En el medio no lo vio porque le prohibieron como orden de trabajo, como orden de trabajo le prohibieron, así como orden de trabajo, a los acompañantes terapéuticos los echaron. Maradona salió de la clínica con la obligación de tener acompañantes terapéuticos 24 horas al día y los echaron como una orden de trabajo. Le dijeron, ahora usted está echado. A Dayana Madrid le dijeron, no podés verlo a Maradona. Entonces, ¿qué dolo puede tener? ¿Qué oportunidad pudo tener? ¿Y qué móvil puede tener Dayana Madrid que lo vio una vez vivo y después una vez muerto? Fue la única dos veces que lo vio en su vida. Entonces, en nuestra teoría del caso, vamos a probar que no hubo dolo, que no hubo oportunidad y que no había motivo. Así que sí, sigo sosteniendo lo mismo. Ahora, doctor, esto se lo pregunto al profesional, al profesor de Derecho Penal. ¿El delito por el que se los va a imputar es homicidio doloso o homicidio culposo? No, doloso, con dolo eventual. Es doloso con una pena de 8 a 25 años. Porque lo que está acá es que Maradona se iba agravando sus condiciones de salud y los médicos tratantes no hacían nada. Es más, hacían todo lo contrario a lo que las prácticas médicas indicaban. Por ejemplo, lo trataban solamente como paciente psiquiátrico y le daban medicamentos para su condición psiquiátrica. Pero esos medicamentos lo que generan es una mayor hipertensión y un aumento del ritmo cardíaco. Entonces, Maradona en reposo, 7 días antes de morir, tenía 118 pulsaciones por minuto en reposo. Y no le daban ningún remedio, ni era tratado por su condición de paciente cardíaco. Entonces, por eso se habla de dolo eventual. El dolo eventual, para que los oyentes entiendan, es si yo voy a 120 kilómetros por hora en una zona donde hay jardín edifante, si no pasa nada, será una infracción de tránsito. Pero si se cruza un nene y lo mato, no es un homicidio culposo. No es que fui negligente. Me presupuse que se podía cruzar a alguien y no me importó. Es decir, pero peor aún, ellos dicen, este gordo se va a cagar muriendo. Así hablaban los médicos tratantes. Ellos, no es que lo pensaban, lo hablaban también. Hubo abandono, además de mala praxis, ¿hubo abandono de persona? El abandono de persona es una vieja figura penal que era de la época de la colonia, de cuando yo, por ejemplo, te pegaba, te golpeaba y te dejaba lastimado. Entonces te dejaba abandonado porque nadie podía socorrerte. Cuando alguien puede socorrerte, no hay abandono de persona. Por eso en las grandes ciudades nunca hay abandono de persona, por más que yo choque y te deje tirado y huya, cuando huye un automovilista no es abandono de persona porque puede venir alguien atrás y socorrerlo. En este caso es un clásico ejemplo de homicidio, para algunos de los imputados, la justicia dirá para quienes, de un homicidio con dolo eventual. Vieron, se representaron que Maradona se podía morir y no hicieron absolutamente nada. Y cuando se murió, iniciaron una campaña de prensa para decir que había fallado el corazón de Maradona y que la enfermera Madrid no lo había atendido y lo había dejado morir. De hecho el otro día lo escuché aburlando, me divirtió Fernando porque yo digo, aparte que lo aprecio, pero yo lo quiero ver en el juicio. El otro día salió diciendo que Maradona estuve 12 horas agonizando y la enfermera no hizo nada. Y entonces cuando lo vea o en el juicio le decís, Fernando, había 8 personas ahí adentro. Vos me estás queriendo decir entonces que a Maradona nadie le prestaba atención, no iba la mucama a limpiarlo, no iban a haciarlo, no iban a darle un vaso de agua. Durante 12 horas, no es que la enfermera estuvo las 12 horas. O sea, además la enfermera estuvo 4 horas de esas 12. Pero también había muchas más personas en la casa. ¿Por qué el resto de los implicados no quieren ir o no se quieren enfrentar a la opinión pública? Porque el juicio por jurados en definitiva es gente de pueblos, gente de ciudadanos argentinos que pueden bajar o subir el pulgar a favor o en contra. Algunos, algunos, porque se saben responsables barra culpables. Y otros, yo creo que pasa lo siguiente. La ley de la provincia de Buenos Aires dice que cuando uno, si hay muchos co-imputados y uno opta por el juicio de jueces técnicos, están todos obligados a ir al juez técnico. Eso dice la ley. Yo lo que planteé y lo que gané es la inconstitucionalidad de esa norma. Dije, no, la regla es el juicio por jurado, la excepción no la puede condicionar. Entonces, este planteo, porque había ya tres co-imputados que habían elegido juicio con jueces técnicos. Entonces, los otros, algunos de los co-imputados, pensaron que no podían ir al juicio por jurado popular. Y el único que hizo el planteo y se opuso, fui yo. Con lo cual, algunos, porque le tienen miedo a la opinión pública, y otros, porque esta norma, había una norma que lo impedía y que nosotros hemos logrado que sea inconstitucional en este caso. Porque la inconstitucionalidad en el sistema argentino se da para el caso concreto. Doctor Rodolfo Baqué, tan claro como siempre. Gracias, como siempre. Tenga un lindo domingo y hasta cualquier momento. Bueno, a las pastas del domingo. A las pastas. Chau, buen domingo.